Muy buenos días a todos. Comenzamos este nuevo webinar de Redes Agua. En este caso, Buenas prácticas para el uso sostenible del agua en la agricultura. Aquellos que nos conocéis ya sabéis que tenemos esta serie de webinars. En este caso, esta es la segunda parte de una serie, una miniserie que hemos hecho relacionada con el uso sostenible del agua en la agricultura. Hace un par de meses hicimos uno relacionado con los indicadores que se pueden utilizar para medir y, por tanto, poder actuar y hacer un uso sostenible. Y en el caso de hoy, nos focalizamos en las buenas prácticas. Antes de comenzar, disculpad que para aquellos que no conocen Redes Agua, voy a hacer una pequeña introducción. Si lo consigo. Perfecto. Primero, hablar un poquito de Redes Agua. Redes Agua es una red de entidades pionera en España comprometidas con el uso sostenible del agua y que creen en los indicadores como huella híbrida y huella de agua para poder lograr este avance en este mundo. Los promotores de este ámbito somos Water Footprint Network, BNV y Cetacua. Cetacua de hecho somos los dinamizadores. Yo soy Nayera Saenz, directora de comunicación y transferencia de Cetacua y dinamizamos la entidad. Pero no estamos solos, como os comentaba, estamos en modo red y no sé por qué se están moviendo las slides. Los colaboradores son entidades que también trabajan en este ámbito en promover este uso sostenible del agua y también trabajan en este mundo de indicadores y también tenemos lógicamente en la red empresas que ya están trabajando en este ámbito y hoy en concreto tendremos la oportunidad de contar con algunas de ellas que nos explicarán su experiencia. ¿Qué aportamos? Bueno, pues lo que tratamos es de las entidades que estamos comprometidas y que estamos en red de agua, lo que tratamos es de, obviamente entre nosotros, ser capaces de trabajar, compartir buenas prácticas, etcétera. Y lo que tratamos también, uno de nuestros objetivos es poder trasladarlo a otras entidades que puedan estar interesadas. De ahí que hayamos lanzado esta serie de webinars en los que pretendemos precisamente compartir y que otras entidades puedan aprender de las que ya están avanzadas. Aquellos que estéis interesados, ya hemos hecho unos cuantos webinars, aquí tenéis los ocho anteriores y falta el previo a esta de buenas prácticas de uso sostenible del agua, que de hecho están todos colgados en nuestra página web. Así que si os perdisteis alguno y estáis interesados, podéis conectaros. Veis que además en este caso estamos hablando del mundo de la agricultura, pero ha habido otras en la parte del sector minero, sector del agua, etcétera. Dicho esto, para aquellas entidades que alguno de los que está conectado trabaja en este ámbito y estaría interesado en unirse a esta agua, vía nuestra página web o inscribiéndonos a info.es, podéis conectaros y hacernos esta pregunta de vuestro interés, etcétera, y hablaremos con vosotros para dar una continuidad. No me quiero extender mucho más porque hoy tenemos participaciones muy interesantes, a los que he pedido además que sean muy estrictos con su tiempo, con lo cual yo me veo obligada también a hacerlo. Así que hacer una breve mención a con quién contaremos hoy. Hoy, como os comentaba, vamos a hablar de buenas prácticas de uso sostenible del agua y vamos a contar para ello con Suez, que nos van a hacer una panorámica, un contexto de por qué trabajar en un sostenible del agua en la agricultura es importante y también hacernos una introducción a buenas prácticas. Y después contaremos con Grupo Paloma, Borges y Azucarera, que nos explicarán en primera persona las buenas prácticas que ellos han implementado. Dicho esto, y antes de hacer paso al primer ponente, comentaros que el webinar está siendo grabado, con lo cual a posteriori será puesto a disposición, igual que hemos hecho con los anteriores, y que si alguien tiene preguntas, podéis hacernoslas por el chat. ¿De acuerdo? Y al final, espero que si todos somos capaces de acabar a tiempo, dispondremos de cinco o diez minutos para poder responder a ello. ¿De acuerdo? Así que, dicho esto, voy a dar paso a Antoni Díaz Vendrell y Uriol de Jot, ambos de Suez Agriculture, Suez España. Y a ver, Uriol, que te voy a dar el control. ¿De acuerdo? ¿Antoni? Sí, me das el control, pues. En principio lo tienes. Y a la mitad, cambiamos. Vale, no me pasa la diapositiva. A ver, prueba ahora, Uriol. En teoría, tengo que empezar yo y no puedo moverlas. Perdona. Prueba, si no te los paso yo, ¿vale? No, no tengo el control. ¿Puedes pasarlas tú, por favor? Sí, mejor. Vale. Solo una referencia. Buenos días. Buenos días a todos. Encantado de estar aquí con vosotros. Como ha dicho antes Nayara, la importancia del agua en todos los aspectos, no solamente las ciudades, etcétera, etcétera, sino aquí hoy vamos a hablar de agricultura, ¿no? Y las producciones de alimentos van íntimamente liadas con el agua. Y como dijo John Fitzgerald Kennedy, quien sea capaz de resolver los problemas del agua será merecedor de dos premios Nobel, uno por la paz y otro por la ciencia. Y tenía mucha razón este hombre y lo estamos viendo ahora, sobre todo en un entorno de cambio climático. Por favor, Nayara, puedes pasar. Solo el 3% del agua que tenemos en el planeta es agua dulce y solo como referencia, hablar de que en la producción, perdón, hablar que en la producción de alimentos, pues para la producción de una manzana con riego a manta, lo que se necesitan son 70 litros de agua. Es solo una referencia, ¿no? O para la producción de 300 gramos de ternera necesitamos 4.500 litros de agua. Eso es para hacer un poco de referencia de la importancia que tiene el agua en la alimentación. Por favor, ¿puedes pasar? ¿Cuál es el contexto actual? En agricultura, la demanda de agua, básicamente el 70% al 80% del agua que se consume es en agricultura y tenemos varios factores que influencian muy directamente. Uno es el aumento demográfico que vamos a tener y que estamos teniendo. En 2030 está previsto que estaremos 8.300 millones de habitantes a nivel mundial. Esto está aquí al lado. Estamos hablando de solo 10 años. Hay otro factor muy importante a tener en cuenta en la agricultura, que es la aumenta de la demanda de alimentos y recursos. Lógicamente, para alimentar toda esa humanidad necesitaremos un 50% más de alimentos, un 40% más de agua y un 50% más de energía. El medio ambiente, medio ambiente fundamental, primero porque las prácticas agrícolas que debemos llevar a cabo deben ser respetuosas con el entorno, marcadas lógicamente por la normativa europea y la demanda de los consumidores y en donde factores como la huella de carbono, huella hídrica, huella de plástico también, etcétera, etcétera, van a ser cruciales. Y todo eso lo tendremos que hacer teniendo en cuenta que tendremos que producir más alimentos. También el cambio climático. En el 2030 debemos tener en cuenta que el 47% de la población mundial va a vivir en zonas de estrés hídrico y el agua será un factor de tensión. De ahí las palabras de Kennedy, que en eso fue visionario, como en otras cosas. En cuanto al mercado, nuevos cultivos que están demandando las nuevas generaciones, sobre todo la generación Z y los millennials, con lo cual hay un cambio en las bases productivas en cuanto a cultivos y áreas de ese cultivo, que exigirán de las nuevas tecnologías su máximo investigación, su máximo innovación. La población agrícola, la población mundial, como hemos dicho, va a aumentar, teniendo en cuenta que la superficie cultivada está disminuyendo año a año, debido a problemas de erosión y a problemas de cambio climático. Esto está produciendo unos desequilibrios en los sistemas de producción agrícola que están en situación de riesgo. Estamos jugando con un factor que nos va a la contra, que es, o dos en este caso, uno es el agua y el otro el suelo cultivado. Por lo tanto, está habiendo un ajuste de producción agrícola y va a haber una necesidad de intensificación. Aumentos de rendimientos, etc. ¿Cuál es el contexto actual? Bueno, pues el contexto actual es que estamos en una situación, como he dicho antes, de escasez. Tener en cuenta que el 83% de la superficie mundial es de regadío a manta. Como uso eficiente estamos aproximadamente en el 17-18% solo, que sería el riego por aspersión, microaspersión y gotero. De un total estamos hablando de 300 millones de hectáreas aproximadamente que hay y que se están regando en el mundo. Un 20% de los cultivos del mundo son de regadío, pero son los que suministran el 50% de los alimentos. Por lo tanto, la parte irrigada es fundamental para el suministro de alimentos a la población. Y la eficiencia actual de riego se estima en el 35%. Esto se puede aumentar. Lógicamente, en un riego o goteo estamos teniendo eficiencias que están por encima del 80-85%. Y en una producción agrícola vertical, pues las eficiencias son del 96-98%. Siguiente, por favor. El agua como factor limitante, más o menos ya lo hemos dicho antes. Va a haber, ese es otro de los factores de tensión que vamos a tener también, una distribución desigual en cuanto a los recursos humanos o la fuerza de trabajo para la producción de alimentos, con lo cual va a ser, vamos a abrir ciertas tensiones, agua, suelo y recursos humanos para las futuras producciones. Eso va a hacer también que se tenga que innovar mucho en nuevas tecnologías como es automatización y robotización. Siguiente, por favor. El contexto actual en España, bueno, pues 3.700.000 hectáreas de regadío, que son el 22-23% del área total cultivada. España es un país puntero donde el 50% de nuestro regadío hoy es eficiente a nivel de riego por goteo, en donde tenemos también riego automotriz, y hay un 25% que queda aún por eficientar, que son riegos a manta. ¿Puedes pasar, por favor? Las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías van a ser clave, y estos son los que nos ayudarán en la agricultura. Por una parte, el big data, lógicamente, porque eso nos permite tener todos los datos recogidos, nos permite también la producción de herramientas predictivas, nos permite hacer reducciones de costes operacionales, y nos permite un mejor manejo de las explotaciones y de las producciones agrícolas. Y eso es fundamental, porque en el manejo está la clave de la eficiencia. La imagen satélite, sensórica, automatización robótica, fundamental va a ser también para la toma de decisiones, para la realización correcta de las operaciones, y también para un buen manejo de los recursos humanos. Blockchain es otra de las herramientas que, perdona, puedes ponerla, no pases por ahí. Blockchain, fundamental para temas de trazabilidad, esa es una demanda cada vez más importante por parte del consumidor. Luego están las nuevas tecnologías genéticas, la edición genética, que se va a permitir producir plantas mucho más resistentes a sequía, con mejor rendimiento en cuanto a los fertilizantes, al agua, etcétera, etcétera. Y luego hay varias tecnologías, como son los nanomateriales y las biologías, los biosensores, que es otra manera también de tener sensorización en la propia planta. Esto en cuanto a nuevas tecnologías que están desarrollando, ¿puedes pasar? Voy siendo rápido porque no tenemos mucho tiempo. ¿Qué nos permiten las nuevas tecnologías? Mejorar de forma relevante la calidad de las producciones, eso es clave porque es una exigencia del consumidor, tener menos impacto ambiental, clave para cumplir con todos los parámetros de sostenibilidad, también nos permite tener controlado todo el tema hídrico, huella de carbono, etcétera. Mejorar las producciones de forma eficiente, ya que siempre asignamos aquellos recursos necesarios, mejorar la trazabilidad y también un desarrollo mucho más eficiente de las operaciones y el manejo al fin, que es la clave también para tener todo, digamos, bajo cómplice. ¿El siguiente, por favor? Aquí entra Oriol. Gracias a todos. Buenos días. A ver, si tengo bien el trono, me quedan tres minutos y medio. Nayara, voy a intentar respetarlo muy rápido. Antonio nos ha invitado, el seminario se llama Práctices. Entonces, Antoni nos ha explicado el contexto general y ves práctices, digamos, enumeradas. Yo voy a intentar ver el impacto de estas mejores prácticas, ¿no? No sé si en la pantalla así se ve muy pequeño, pero aquí en la barra de la izquierda tenéis un poco las emisiones del sector agrícola a nivel mundial. Son unas 12 gigatoneladas por año. Hay otras fuentes que hablan de 15, 20, aquí está muy cerca de la ganadería. La siguiente columna de la derecha es cómo sería el incremento tendencial para rellenar un poco los huecos que Antoni nos ha explicado, ¿no? Incremento de población, aumento calórico, etcétera, etcétera. Veis que llegaríamos a las 40 gigatonas y ahora vamos a ir a la columna de la derecha de todo, la más pequeñita, que veis que está en el entorno de 5. Pues esto es donde tendría que estar la agricultura para rellenar la senda famosa de París, de la COP21, de los 2 grados, entre 0,5 y 2 grados, de crecimiento de la temperatura. Pues imaginaros el reto, ¿no? De 40, si no hacemos nada, a 5, pues es un 90% de esfuerzo. No voy a entrar en detalle, pero podéis imaginar que cada una de estas columnas que va en descenso son nuevas tecnologías de las que parte nos ha explicado Antoni que van a venir a colaborar a la agricultura. Nosotros, desde el punto de vista del riego y tomando el hilo del quesito que ha enseñado Antoni, en el cual vemos que la cuota de mercado de lo que podemos llamar riego eficiente solo es entre un 15 y un 20% del total, veremos, y un poco juntando con el objetivo de la FAO a 2030, que es aumentar de un 35% a un 40% de eficiencia, que diréis, hombre, esto tampoco es muy ambicioso, ¿no? Pero, si veis este cálculo que hemos hecho en Suez, cada 1% adicional de superficie que pase a riego por goteo aportará aproximadamente medio punto de eficiencia. Es decir, para pasar del 35 al 40% necesitamos 5 puntos de eficiencia, es decir, 10 puntos más de cuota de mercado del riego eficiente, es decir, de un 15% actual a un 25. En cuanto a recuperación de cada metro cúbico, digamos, devolveríamos la naturaleza por adopción de este riego por goteo, el coste de inversión, hablamos de inversión, solamente de medio euro por metro cúbico, para que tengáis una referencia de instalación, que a veces es la alternativa que se pone en cita de la mesa, y hay algunas experiencias, en Marruecos, en México, en Sudáfrica, en Australia, de desalación para riego y también en la mesilla, evidentemente, la desalación está en 10 pies más. Entonces, es evidente el retorno directo de inversión que tiene el riego por goteo a nivel mundial. Si me puedes pasar, Rayara. Sí, bueno, no voy a entrar porque se acaba el tiempo, pero podéis imaginar que cada una de las instalaciones, ya sea la disminución del consumo de agua, a la cual puede llegar a un 30-40% de reducción, como el consumo de fertilizantes, cuando la fertilización es integrada, la llamada fertilización, también se alcanza en reducciones del 30%, lo que es la contaminación difusa, asociada al uso de fertilizantes, también se produce un 30%, el consumo de energía expresado como emisiones de CO2, también otro 20-30%, y luego, pues, conceptos como sumidero de CO2, ¿no? Al adoptar, pues, todo lo que son las nuevas variedades llamadas SPAR, contribuimos a parar la degradación de suelos y a ser un sumidero de CO2 y, además, aumentar la productividad entre un 30% y un 40%. En resumen, nos encontramos ante un círculo virtuoso que es ampliamente autosostenible, económica y ambientalmente, es decir, utilizamos menos recursos y tenemos mayor productividad, ¿no? ¿Dónde hay que firmar? La siguiente, Nayara. Bueno, este, aquí no voy a entrar, es un poco todo el ciclo del riego, no, 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 como dice la ONU, ¿no? No hay que dejar a nadie atrás, no hay que centrarse solo en la parte de recurso de cuenca y olvidar el riego en parcela, no hay que olvidar la parte de fertilización, nuevas tecnologías, es decir, el mundo actual es muy exigente y tenemos que estar en todo el ciclo de la cadena de valor, ¿no? Siguiente. No me vas a ver. Sí, este es básicamente un ejemplo, ¿no? Ya que estamos en best practices y en un grado de tiempo, aquí lo que podemos hacer con una metodología muy sencilla de análisis de suelo introducción de sensor en campo, aplicación en la nube y demás, podemos llegar, si vemos la siguiente de la positiva. Pero cuando le das a la meta, el seminario web no te deja conectarte. tenemos unos 2.000 puntos de control ya con una empresa diaria nuestra que se llama WISE y hay también algún webinar en el marco de esta agua. La siguiente, por favor. Venga. Pues aquí tenemos un ejemplo en toda la cuenta de Almería, donde hay 30.000 hectáreas, en el madero, donde se ha conseguido y está acreditada la reducción de entre un 50 y un 35% de reducción. Aquí os pondré otro coste menos coste de inversión, que diría un coste de operación, en el cual volvemos a comprobar que la sensórica y, digamos, el ritmo inteligente es, pues, entre 10 y 5 veces, 12 veces menor que el coste de la despedida. ¿Cuál es el tiempo? Vale, pues, yo terminaría. Me he comido dos minutos de los compañeros y después, pues, para el turno de preguntas volveremos a estar disponible. Gracias. Perfecto. Muchas gracias, Antoni. Muchas gracias, Uriol. Gracias por también ajustaros, porque sí que creo que había un par de minutillos, pero espero que podamos recuperar. Voy a dar ahora paso a Ana Hernández Buendía. Ella representa Grupo Paloma y nos va a explicar, de hecho, las iniciativas, en el caso de buenas prácticas aplicadas que han aplicado ellos en su caso. Ana. Hola, buenos días. Buenos días. Te paso un control. A ver si... A ver. ¿Puedes? Pues, creo que no. Creo que está tardando un poco, pero creo que sí. Si no, te los pasaré yo, ¿eh? Pero comienza. Comienza, Ana. Vale. Buenos días. Bueno, gracias a Zetagua y Esagua por la invitación a este webinar. Soy Ana Hernández, ingeniero agrónomo y directora de IMAX de Masí del Grupo Paloma. Primero, quería explicar un poco rápidamente qué es el Grupo Paloma, ¿vale? Es una empresa productora y comercializadora de frutas y hortalizas. Nos encontramos en Murcia, concretamente en el sur. Y, bueno, es una empresa familiar con más de 50 años de historia que comenzamos vendiendo 300 cajas de tomate a la semana y actualmente, pues, bueno, comercializamos más de 75.000 toneladas al año de frutas y hortalizas. Tenemos 500 hectáreas de tomate en invernadero, que es nuestro principal cultivo, 200 hectáreas de nectarina, unas 350 de uva de mesa y 150 hectáreas de granada. No me va nada, ya era, ¿eh? A ver, ahora. Voy yo, lo pasé. Vale. Pues eso, todo lo que producimos, lo que comercializamos es producción propia, solo vendemos nuestra propia producción. Bueno, nuestro principal objetivo siempre ha sido una sostenibilidad ambiental, reducir el uso del agua y el consumo energético, y por ello adecuamos constantemente el manejo de nuestros cultivos a este compromiso de sostenibilidad ambiental. ¿Qué hacemos para ello? Bueno, tenemos implantado un control biotecnológico en todos nuestros cultivos, políticas eléctricas, implantamos también planes de biodiversidad y analizamos el huella hídrica y realizamos un control tecnológico para el uso del agua, además de instalar placas solares fotovoltaicas explotantes. En cuanto al tema de la optimización del uso del agua, ¿vale? Que es lo que nos confiere en este webinar, pues bueno, principalmente, el 100% de nuestros cultivos son riego por goteo, desde hace ya más de 25 años, ya como ha comentado nuestros compañeros de Suez, es muy importante este tema, es tener un sistema eficiente de riego, además el 90% del tomate lo tenemos en sistema de hidroponía, todos nuestros programadores de riego son de alta tecnología, contamos con sondas de humedad y combustibilidad eléctrica y que nos proporcionan una información precisa a tiempo real de las condiciones de humedad y también muy importante, nuestra principal fuente de agua proviene de desaladoras desde hace, pues eso también, más de 25 años, desde el año 92 que tenemos nuestra primera desaladora. El cultivo hidropónico, bueno, pues para quien no lo sepa, es un cultivo sin suelo en el que se planta directamente en bolsas de sustrato y cuando el riego se realiza, el agua que le sobra a la planta, lo que nosotros tenemos en el maje, se recogen y se recirculan para volver a usar este agua de nuevo. Es un circuito cerrado en el que no desperdiciamos ni una gota de agua. Para un mejor uso del agua, o sea, es el control del riego, es un riego programado por bandeja de demanda, se llama, lo que hace es, el programador solo riega cuando la planta lo necesita, ¿vale? Y aplica justo el agua que la planta está demandando en cada momento. Nosotros recogemos estos drenajes y analizamos semanalmente el agua de drenaje de cada parcela en nuestro laboratorio propio, que la empresa dispone de un laboratorio propio en el que realizamos muchos análisis agronómicos y además de residuos de los productos. Y en este laboratorio analizamos los drenajes y con los resultados que obtenemos semanalmente. ¿Te vas para atrás en la anterior, Nayara? Sí. Ahí, vale. Pues eso, obtenemos los resultados de los drenajes y ajustamos nuestra solución nutritiva, ¿vale? En función de lo que obtenemos, todas las semanas ajustamos la solución nutritiva con lo que así vamos aplicando, digamos, el abono justo que la planta está necesitando. Y ahí, bueno, pues vemos los programadores de alta tecnología en el que tenemos controlado toda la cantidad de agua que riega, nos da también alarmas y podemos tener optimizado el agua. Esto en cuanto a nuestro sistema hidropónico en tomate. ¿Avanza? Nuestro cultivo de suelo, ¿qué es lo que hacemos? Pues para controlar el riego en suelo disponemos de sondas de humedad y conductividad del suelo. Trabajamos más de seis años y estamos trabajando con este tipo de sondas que lo que nos permiten es comprobar el efecto que tiene cada riego en el suelo y así podemos modificar el tiempo de riego y además controlamos la conductividad eléctrica que también nos permite ajustar con ello la fertilización. Estas sondas se instalan en el suelo a distintas profundidades y controlamos toda la zona radicular de la planta. Aquí se puede ver las distintas sondas. Este sería ya por ejemplo un gráfico de monitoreo en nuestro cultivo de granado tenemos información instantánea de la humedad del suelo y aquí se ve en todos los meses de la producción del cultivo cómo intentamos mantener la humedad en el suelo manteniendo los rangos de capacidad de campo aportando el agua que el cultivo está necesitando nunca más pero tampoco menos que nos produzca un estrés. Ya cuando terminamos el cultivo en el granado en este caso recolectamos en el mes de octubre pues ahí se ve claramente que una vez realiza la recolección pues ya bajamos los riegos y va bajando la humedad en el suelo. ¿Pasa? Bueno, en esta harina y uva de mesa es el mismo caso y bueno y en tomate igual. desde el año 2016 estamos realizando el cálculo de huella hídrica y huella de carbono en todos nuestros cultivos fuimos la primera empresa de España en obtener la verificación huella hídrica y de carbono en cultivos hidropónicos de hecho tuvimos que desarrollar un método distinto del cálculo de esta huella hídrica para los cultivos hidropónicos ya que no se había hecho todavía nunca en España comenzamos en ese año con 100 hectáreas de cultivo y cada año vamos aumentando nuestras zonas de cálculo y la idea es en pocos años pues tener el 100% de los cultivos realizado ese cálculo ¿Pasa? Bueno ¿Y qué es lo que nos aporta la huella hídrica? ¿Vale? Pues bueno a la hora de recopilar a la hora de realizar este cálculo pues necesitamos recopilar los datos para realizar el cálculo y obtener finalmente el informe de huella hídrica ¿Vale? Esto nos permite conocer bien todos los factores que influyen en el consumo de los recursos a lo largo de todo el proceso de producción con este conocimiento podemos identificar los posibles puntos de mejora además una vez ya tenemos el indicador ambiental para varias campañas ve atrás si puedes bueno ya con la comparativa de varios años pues podemos analizar por qué ocurren estas variaciones ¿no? Además nos da un valor añadido a los clientes ¿vale? Cada vez el cliente tiene una concienciación mayor ambiental y nos exija al proveedor actuaciones y esto es un buen indicador para ellos y bueno por supuesto la huella hídrica nos facilita fijar objetivos de reducción ¿vale? y de mejora ambiental Bueno y estos objetivos de reducción en agricultura bueno pues hay gran dificultad ¿vale? para fijar estos objetivos en los cultivos agrícolas ya que la agricultura no es un circuito cerrado como pueden ser otros procesos industriales nosotros no podemos controlar todas las variables que influyen en el ciclo productivo o sea sí que podemos controlar nuestros métodos de aplicación de agua pero otras condiciones externas como son las meteorológicas por ejemplo no podemos controlarlas y eso influye directamente en la evaporación y la evotranspiración del cultivo que es uno de los principales factores de la huella hídrica ya que cuando estos valores son mayores pues el cultivo necesita más agua demanda más agua entonces la huella hídrica aumenta si la demanda del cultivo aumenta además no podemos controlar la presión de plagas y enfermedades de cultivos que puede influir en la producción de las parcelas por lo tanto si un año hay una plaga o una merma que nos produce una merma muy importante de producción esto influye directamente en la huella hídrica ya que la producción es inversamente proporcional a la huella hídrica por lo tanto una menos producción en un año conllevaría un aumento de la huella hídrica además la comparativa y la reducción de año a año es difícil en cultivos anuales porque el ciclo de producción puede variar un año el tomate puede durar unos 10 meses otro año 8 también las variedades son distintas no es lo mismo la huella hídrica de un tomate cherry que tiene una producción la mitad o un tercio de lo que puede producir un tomate redondo convencional entonces ahí varía la huella hídrica final por lo tanto nosotros nos tenemos que fijar objetivos cualitativos y no cuantitativos y voy a por último otra de las acciones que realizamos en la empresa para reducir el consumo de agua es estamos realizando desde este año instalaciones de placas solares fotovoltaicas en nuestros embalses poniendo estas placas solares en los embalses tenemos un doble objetivo reducimos las emisiones de CO2 con el ahorro de energía y además ¿ahí ahora si puedes pasar? y que este año 2020 vamos a reducir 800 toneladas de CO2 este año el año que viene tenemos planteadas más instalaciones que aumentaremos esta reducción y reducción de pérdida de agua por evaporación cubriendo los embalses hacemos que se pierda agua que evitamos la pérdida de agua por evaporación y este año vamos a ahorrar 200.000 metros cúbicos de agua solo con la cubrición de estos embalses con paneles solares y pues hasta ahí gracias no sé si me ha ido mucho muchísimas gracias sana y gracias también por el timing ajustado a la perfección pues doy paso ahora a Joan Joan Fortuñ director de la parte de agricultura de Borges Bain gracias gracias Nayara bueno si se me escucha si perfecto perfecto ya para atrás vamos a recuperar un momentito pon la primera Nayara tendrás que pasar tus páginas porque no tengo el control paso yo sí pon la primera es la primera incluida la primera pues nos hemos saltado alguna transparencia bueno en cualquier caso buenos días a todos como decía Nayara mi nombre es Joan Fortuñ soy el responsable del proyecto agrícola de Bain Bain es el acrónimo de Borges Agricultural and Industrial Nats es una empresa del grupo Borges una empresa familiar que se dedica básicamente a los aceites y a los frutos secos a productos de la dieta mediterránea y Borges Agricultural Industrial Nats Bain pues es la la unidad pues que se dedica a la actividad agrícola en frutos secos a la actividad industrial y a la actividad comercial en el ámbito del B2B del business to business tenemos más de 30 años de experiencia en el cultivo de frutos secos de frutos secos básicamente nogal pistacho y almendro fuimos probablemente empresa pionera en la introducción del cultivo del nogal y del pistacho en regadío en España intentando replicar un poco lo que se hacía en California que es el líder a nivel mundial en el ámbito de los frutos secos actualmente tenemos unas más de mil la gráfica no está actualizada tenemos casi 1.060 hectáreas de plantaciones de almendro en regadío básicamente en el sur de Portugal y en la comunidad de Extremadura tenemos unas 800 hectáreas de nogales una parte de los mismos en California y el resto repartidos entre Badajoz y Granada y un centenar de hectáreas de pistacho concentradas también a caballo de Badajoz y Granada junto con otras 300 hectáreas de pistacho de agricultores integrados en el cultivo con nosotros nuestro proyecto agrícola tiene un claro enfoque de sostenibilidad estamos certificando todas nuestras fincas como Global Gap nos hemos comprometido a calcular la huella hídrica de nuestras plantaciones estamos también en proceso de certificación de nuestros productos como productos de residuo cero de pesticidas y en ese sentido pues intentamos fomentar también la biodiversidad y es un enfoque claro de la compañía donde también tiene cabida lógicamente lo que es la agricultura de precisión y la optimización pues de todo el tema de riego y fertilización como tal que es el objeto de esta presentación pasas Nayara la siguiente por favor esta es una imagen de nuestra finca esta anterior era una imagen de nuestra finca cantillana es una finca de almendros en Badajoz al lado de Valdebotua al lado del río Gébora es una plantación del año 2000 de abril del 2016 y bueno una finca pasas la siguiente Nayara por favor es una finca de unas 85 hectáreas plantadas como os decía en abril del 2016 trabajamos con variedades mediterráneas autofértiles de floración tardía y cascaradura una de las realidades y uno de los temas que comentaremos a continuación es que las fincas en general pues tienen suelos heterogéneos esta es una característica intrínseca a muchos suelos de nuestra geografía en esta finca en concreto además tenemos en alguna parte de la misma alguna capa freática elevada trabajamos el cultivo del almendro en caballón para intentar de alguna manera evitar al máximo pues que tenerlos de alguna manera los pies mojados del árbol que es algo que hay que evitar sobremanera en almendro y en pistacho vale y bueno como os decía antes es una finca ya está certificada como Global Gap y en proceso de certificación como libre de residuos de pesticidas vale pasas la siguiente a nivel de la instalación de riego esto es una finca pues básicamente pues que trabajamos con fertilización básicamente con dos líneas portagoteros sectorización en función de las características del suelo y de las variedades que hay en cada sector de riego trabajamos con goteros autocompensantes cuando empezamos a hacer las primeras instalaciones de riego localizado pues ahora años pues trabajábamos con goteros de 8 litros ahora pasamos a 4 pasamos a 2,2 y en esta finca hemos llegado ya a utilizar goteros estamos utilizando goteros de 1,1 litros por hora porque una de las características de los suelos de una parte de Badajoz pues es que son suelos con una capacidad de infiltración muy baja con lo cual pues hay que intentar trabajar pues con con muchas horas de riego con goteros de muy bajo caudal para intentar minimizar problemas de encharcamientos correntía y demás vale básicamente pues intentamos maximizar el número de días de riego y horas de riego por día vale pasa es la siguiente como es como os decía trabajamos en un medio nuestros suelos y cuando hablo de nuestros suelos no me refiero exclusivamente a los de nuestra empresa el suelo por regla general es una variable muy heterogénea básicamente intento ilustrar en esta y las siguientes diapositivas pues un poquito pues algunos de los parámetros que analizamos en el mapa de suelos que hacemos antes de ejecutar una plantación pues aquí claramente veis pues que el contenido de arena en la primera capa superficial del suelo pues se incrementa de izquierda a derecha pues aumenta el contenido de arena y en contrapartida pues nos ocurre lo contrario a nivel de contenidos de arcilla y esto en una finca de 85 hectáreas pues podéis ver y solo en el apartado concreto de textura pues podéis ver la variabilidad con la que nos encontramos que luego si lo hacemos excesivo a otro tipo de parámetros pues nos encontramos con una casuística pues muy similar básicamente trabajamos con medios con un medio heterogéneo y tenemos que adaptarnos de alguna manera a ello para optimizar un poquito el cultivo pasas la siguiente por favor este es el contenido en limo que vemos un gradiente inverso al que veíamos en el caso de la arena y nos ocurre lo mismo cuando pasamos a la siguiente y vemos el contenido en arcilla que claramente hay un contenido en arcilla superior en la parte izquierda que en la parte derecha tiene una cierta lógica porque en la derecha se puede ver el cauce del río Gébora y como más cerca estamos del río pues mayor contenido de un suelo más arenoso propiamente dicho ¿Pasas la siguiente por favor Nayara? Vale básicamente en el balance del agua y a la hora de regar pues aparte de cubrir las necesidades de la planta tenemos dos objetivos que es evitar la escorrentía superficial y evitar la percolación profunda de alguna manera que son las dos pérdidas de agua que tenemos que minimizar intentando no comprometer las necesidades de agua que tiene la planta hasta la fecha esta finca si pasas la siguiente Nayara hasta la fecha esta finca se ha regado con un modelo tradicional que básicamente es el cálculo de la potranspiración semanal de la zona a la aplicación del coeficiente de cultivo mensual del cultivo del almendro y la aplicación de un coeficiente reductor en función del volumen de copa o de la superficie sombreada de alguna manera porque lógicamente pues plantaciones relativamente recientes y que están todavía en una etapa de pasas por favor Nayara Nayara puedes pasar la siguiente por favor a la siguiente está pasada es que bueno yo no la visualizo no sé si si nos ocurre lo mismo a todos yo no la yo no la estoy visualizando no no con lo cual tengo que hacer la presentación un poquito un poquito a a ciegas vale bueno básicamente entonces en esta finca no sé exactamente en qué transparencia estáis visualizando pero en esta finca este año hemos iniciado un proyecto básicamente que pasa por monitorizar en seis sectores de riego la humedad en el suelo la conductividad el caudal de agua aportado en cada en cada sector y eso queremos también integrarlo con la información que nos proporcionan una nueva tecnología relativamente innovadora que proporciona BOSC que es básicamente son los sensores de turgencia en hoja entonces estamos en a raíz de la problemática del coronavirus el proyecto se ha iniciado con prácticamente dos meses de retraso pero ya estamos en marcha hemos instalado pues de ya tenemos instalados todos los sensores de humedad y las sondas de succión para determinar también un poquito el contenido de nutrientes en la solución nutritiva del suelo con la idea de alguna manera pues que partiendo de un teórico de riego y fertilización pues queremos monitorizar conductividad pH nutrientes de humedad del suelo para interpretar los datos y a partir de ahí intentar ajustar ese modelo teórico que es nuestro punto de partida ¿el objetivo cuál es? pues es ahorrar agua e intentar también ahorrar en la utilización de fertilizantes ¿vale? si podréis ver en una de las transparencias está la instalación de las sondas de humedad que se instalan a 20, 40 y 60 centímetros son sondas de Decagon de la empresa Modpou este es un proyecto como os decía que estamos en colaboración pues con la empresa Modpou que nos proporciona el hardware con Ferdi Advisor que nos proporciona la parte de asesoramiento y con Vos que nos proporciona la tecnología de sensores de turgencia esta es la instalación de las sondas de humedad de los caudalímetros de las sondas de succión el cultivo como veis está hecho en caballón para intentar como os decía evitar pues que planta sufra un exceso de humedad en el cuello del tronco ¿vale? esta es la instalación de bueno básicamente de las sondas de las sondas de succión y bueno aquí un poquito lo que os quería ilustrar pues las primeras lecturas de las primeras semanas que básicamente en la primera gráfica lo que se ve claramente pues es que pues las primeras observaciones o las primeras conclusiones que estamos sacando pues es que estamos regando probablemente en exceso tenemos el perfil de 20 y 40 centímetros prácticamente saturado de agua y tenemos el perfil de 60 centímetros que se satura de agua coincidiendo con cada riego veis que esto es la semana de la semana del 6 de junio hay un hueco en medio porque coincide con el domingo que normalmente no regamos pero lo que se ve claramente pues es que las curvas de prácticamente no hay curva en los perfiles de 20 y 40 centímetros lo cual indica que hay un cierto grado de saturación y vemos en el perfil de 60 centímetros que vemos como el perfil se llena de agua coincidiendo con el riego hay una meseta que indica pues que tenemos ese perfil saturado durante un cierto tiempo y a continuación pues ese perfil se vacía con lo cual cabe pensar que hay una cierta percolación que tendríamos que intentar de alguna manera en las siguientes y pasas Nayara pues lo que vemos es que cada sector o cada zona de la finca pues se comporta de forma diferente o sea aunque el patrón de riego puede ser muy similar entre sectores de riego la dinámica del agua en el suelo es completamente distinta vemos pues que tenemos unos perfiles un comportamiento relativamente en este caso muy parejo entre los tres perfiles pero vemos que los tres perfiles se llenan y se vacían prácticamente al mismo ritmo pero también vemos una cierta meseta en los tres perfiles que probablemente podríamos intentar dar con lo cual de agua en el en el tercer perfil la tercera gráfica pues lo que se ve pues también aquí es que tenemos un primer perfil pues es muy saturado de agua en cambio pues tenemos un segundo perfil o perfil de intermedio pues que sí que más o menos se vacía se llena y se vacía pues forma bastante buena pero en cambio en el perfil profundo lo que tenemos es una acumulación de agua y una acumulación excesiva de agua lógicamente estas son las primeras lecturas de este proyecto puede haber todavía un cierto efecto de la propia instalación de las ondas de humedad que iremos depurando con el paso del tiempo pero el objetivo que estamos ahora mismo acometiendo es intentar integrar la información que nos proporcionan las ondas de humedad y demás con la información que podemos extraer de los sensores de hoja o sensores de turgencia que nos proporciona Bosch con Bosch básicamente ha desarrollado una tecnología que básicamente es aprovechar pues los mismos sensores que se utilizan básicamente para disparar los airbags laterales de los coches pues esa tecnología se está utilizando ahora mismo para medir la presión de turgencia en hoja de alguna manera en definitiva es conocer pues el grado de hidratación de los tejidos vegetales y en ese sentido pues bueno la presión de turgencia está claramente relacionada con la apertura y el sistemático tenemos que ir acabando pues bueno básicamente estamos el año pasado empezamos a colaborar con Bosch acumulando experiencia en el uso de estos sensores y ahora estamos integrando esta información en una plataforma única junto con la información de sensores de suelo para poder de alguna manera optimizar nuestro proceso esta es una imagen podéis ver alguna imagen de estos sensores en Olivo donde su uso está ya relativamente extendido desde hace unos años pero es una tecnología actuadora en el proceso perfecto muchas gracias disculpa pero es que todavía tenemos la presentación de azucarera también y si no no nos va a dar tiempo de hecho ya habéis a los asistentes que nos quedan ocho minutos hasta la hora que habíamos previsto de cierre pero sí que hoy en contra de lo que solemos hacer habitualmente que cerramos en punto para dejar la oportunidad de azucarera de finalizar cerraremos un poquito más tarde espero que podáis los asistentes quedaros cinco minutitos más dicho esto os doy a José Manuel Omaña porque creo que aquí nos hemos equivocado te doy la palabra ¿vale? de azucarera José Manuel Hola bueno soy Iván Martín de azucarera Iván finalmente presenta aquí vale perdona pues disculpa el malentendido no te preocupes simplemente hacer una hacer una introducción con la con la presentación y ya dejo a José Manuel Omaña y a Alejandro Mendizábal que son los que nos van a contar los casos de éxito de o casos experimentales que tenemos en azucarera ¿vale? una introducción muy breve no solo estamos azucarera sino que estamos a Incra y y Agroteo Agroteo es una empresa de servicios creada por azucarera y sus agricultores para dar servicios agrícolas a los agricultores de remolacheros y a Incra es una asociación que tenemos creada entre azucarera y sus agricultores para investigar e innovar y poner nuevas nuevas técnicas a disposición de los agricultores ¿vale? simplemente la presentación que bueno yo soy Iván Martín el responsable del departamento agronómico está con nosotros Alejandro Mendizábal que es el responsable del proyecto de agricultura de precisión y también José Manuel Omaña que es el responsable del proyecto de riego que tenemos en Azucarera y a Incra la presentación tiene tres partes la primera hablaremos del caso de agricultura de precisión la herramienta que estamos facilitando a los agricultores y los puntos dos y tres hablaremos del sistema que tenemos actualmente de asesoramiento al regante y en tercer el tercer punto hablaremos sobre los sistemas de eficiencia energética y riego solar que ya llevamos un tiempo de experiencia y poniendo a disposición de los agricultores remolacheres así que no me alargo más os dejo con el punto uno que es Alejandro para que nos cuente agricultura de precisión ¿vale? Vale muchas gracias Iván solo recordaros el tema de por favor ceñiros al timing ¿vale? Muchas gracias Vale Gracias Alejandro adelante ¿Pasa tú o me has dado la capacidad? A ver Vale pues un poco voy a ir al grano para agilizar bueno un poco lo que ha comentado Iván Azucarera tiene una herramienta a través de la cual estamos dando imágenes satelitales y bron fusionando ambas imágenes para obtener pues un beneficio para agricultor específico en sus parcelas ¿no? Con esas imágenes satelitales y de bron esos algoritmos que se crean tomamos muestras en campo y a través de los datos históricos y datos meteorológicos pues estamos en disposición de dar recomendaciones específicas para cada parcela ¿vale? Entonces bueno los objetivos son los que acabamos de ver En cuanto al estrés híbrico pues bueno como sabéis pueden deberse al exceso y al déficit de agua ¿vale? Bien por encharcamiento o porque la planta necesita más agua de la que estamos hablando A partir de aquí generaremos la dosis de riego ¿vale? Aquí tenéis las dos imágenes la de la izquierda es la imagen satelital y la de la derecha es una imagen del vuelo de bron la resolución es 10x10 en skvite y de 8x8 cm en bron como veis es bastante precisa ¿Qué información nos ofrece esta capa? Bueno pues tenemos imagen cada 5 días con lo cual tenemos un seguimiento exhaustivo de la parcela podemos ver el estado híbrico de la planta en cada zona de la parcela como veis los distintos colores cada zona de la parcela a un nivel de estrés rojo siendo el mayoritario y azul oscuro el menos que tiene menos estrés y también nos sirve para ver la homogeneidad que tenemos en el riego ¿vale? Con todo esto lo que tenemos que es chequear las zonas en las que ese estrés está presente y tenemos que saber qué es lo que está pasando bien sea encharcamiento o bien sea por deficiencia de agua ¿si puedes pasar por favor a la siguiente imagen? Vale ¿cómo calculamos la dosis de riego? Bueno pues a través de la CASU-C la CASU-C está íntimamente ligada al NDVI tenemos la capa de NDVI en la que vemos ese dato exacto de cómo está el cultivo en cada parcela en cuanto al desarrollo al vigor vegetativo a partir de ahí con la respiración a través de las estaciones meteorológicas podemos calcular la dosis de riego eso es ¿qué hacemos? pues que con esta dosis de riego es particularizada para cada parcela para cada parcela y no para cada subzona con lo cual estamos aplicando realmente lo que la planta necesita en cada momento ¿vale? si vamos a la siguiente por favor bueno a partir del estrés híbrido lo que hacemos a partir del estrés híbrido lo que hacemos es una recomendación de riego una dosis de riego ¿vale? como veis lo que particularizamos en tres zonas es la dosis de riego para que sea más manejable para el agricultor no todos los agricultores tienen la posibilidad de dosificar dentro de su parcela en distintas zonas entonces bueno para que sea más fácil para el agricultor lo hacemos así distinguimos en tres zonas la zona deficitaria que sería la roja y la zona de superávit que sería el azul y la zona media que sería la zona verde ¿vale? a partir de ahí damos una recomendación como la hemos calculado antes para cada parcela y una dosis media en el caso de que el agricultor no pueda sectorizar el riego pues que que sea un riego eficiente de manera que no no esté aportando más agua de la necesaria ¿vale? si le das a la siguiente por favor y bueno ahora lo importante es que es lo que el agricultor saca al beneficio de la herramienta y es donde nos tenemos que basar ¿no? esto es un caso tráctico esto es una parcela de las marismas de lepidija no sé si conocéis la zona es una parcela de dos hectáreas doce perdón está dividida en dos zonas de cultivo distinto con distintas fechas de siembra ¿vale? aquí observamos como la imagen superior izquierda esa imagen es antes de regar la imagen superior derecha es después de regar vemos que está regando la misma toda la parcela con la misma cantidad de agua y después cuando se produce a través antes del siguiente riego vemos como el mapa que se genera es igual que el primero es decir estamos viendo como no se está asimilando el agua de la misma manera en todas las zonas vemos como hay un drenaje deficitario dentro de la parcela ya que ese mapa se va repitiendo continuamente cada vez que regamos y hay zonas que se quedan sin la humedad necesaria que necesita la planta ¿vale? si le damos a la siguiente en el mismo caso vemos como tenemos distintas dentro de la parcela tenemos distintas zonas de cultivo una zona que tiene girasol y una zona que tiene algodón se han sembrado con distintas fechas de siembra el agricultor al tener distintas fechas de siembra tienen distintas envidias y distintos desarrollos con lo cual la dosis de riego debería ser distinta sin embargo está regándola de la misma manera con lo cual no estamos haciendo un suficiente dentro del agua habría que repartir esas dosis en función del desarrollo del cultivo y la necesidad específica de cada parcela ¿vale? con lo cual esto le ayudaría al agricultor a hacer un racionamiento adecuado a cada subzona ¿vale? y el otro caso práctico sería esto es una imagen de Brown ahí veis como en las distintas zonas veis como la zona superior izquierda de la parcela tiene un distinto desarrollo que la parte inferior y por tanto las necesidades hídricas son distintas es lo que os quería mostrar antes veis como al ser distintas sin embargo él va a aplicar la misma cantidad de agua con lo cual estamos aportando más cantidad de agua de la necesaria y no estamos reduciendo en el uso eficiente de esta ¿vale? dale por favor bueno ahí y si bueno para unir un poco rápido esto sería un vídeo de cómo se ve no sé si le puedes dar al play por favor un poco rápido porque tenemos poco tiempo ¿no le puedes dar al play por favor Nayara? ahora bueno aquí lo que es un poco largo pero lo voy a explicar yo más rápido aquí lo que queremos mostrar es no sé el vídeo no sé si lo estáis viendo los demás pero yo no lo veo no bueno lo que quiero mostrar es cómo se vería con la imagen de satélite cómo se vería la evolución del agua de riego y cómo hay zonas en las que se está quedando sin regar y el riego no está siendo homogéneo de manera que podamos tomar medidas dentro de las instalaciones de riego en la mejora de las instalaciones o en el cambio de algunas de los mecanismos ¿vale? no sé ver pero bueno disculpa ¿me oyes ahora? sí ¿Hola? ¿me oyes? sí, perdón es que creo que antes tenía un problema de sonido te decía que es difícil cargar vídeos y que además nos queda muy poco tiempo si no recuerdo quedan dos apartados por eso decía que creo que tenéis que seleccionar bien qué queréis comentar los vídeos van a estar muy bien esta era mi última mi última slide perfecto gracias perdona pero es que si no entre los problemas técnicos que cargan tardan estas cosas y el tiempo pasamos al siguiente punto entonces asesoramiento al regante sí en ese caso soy yo José Manuel que voy a exponerlo no sé si se me oye bien perfecto se te oye gracias José Manuel bueno pues en estos poquitos minutos voy a ir muy rápido a INCRA desde hace ya muchos años más de 40 años lleva asesorando a todos los remolacheros que entregan su remolacha en azucarera estas imágenes son de hace mucho tiempo lo primero siempre ha sido informar al agricultor de cuál es la uniformidad de riego cuál es la calidad del riego para ello se han llevado a cabo cientos incluso yo diría miles de evaluaciones en los campos de los agricultores para que conocieran la pluviometría de sus parcelas ya en aquella época sí la siguiente vemos estos tablones que se ponían en los pueblos hace más de 30 años de ahí hemos evolucionado al envío de SMS y actualmente hacemos estas comunicaciones de los consumos de agua del cultivo de la remolacha a través de una app y de otros medios similares en redes sociales siempre hemos utilizado el balance de agua es lo que más conocemos a partir de las del cálculo de las evaporaciones por Penman-Monte y el cálculo del balance de agua ha sido el método clásico siguiente podemos pasar la siguiente sí esto tenía siempre la dificultad de que había que llevar una contabilidad en papel de forma que anotamos las entradas las salidas y en base a eso sabemos lo que tenemos que regar la semana siguiente pasamos ante esta dificultad y esta disciplina de llevar estos datos en papel bueno pues también hemos utilizado otros métodos como pueden ser las ondas las ondas de humedad de muy diversos tipos desde estas que vemos aquí hasta las en virus can como las más avanzadas siempre bueno pues nos dan una información complementaria pero consideramos que no son suficientes para dar una recomendación de riego porque son medidas puntuales que se hacen en la parcela y no siempre es fácil extrapolar a la hora de regar por un agricultor lo que lee una sonda dos o tres porque como hemos visto también en la presentación anterior pues a veces las medidas no coinciden mucho siguiente bueno a partir de hemos seguido trabajando con el método del balance hídrico ahora mismo ya los cálculos los consumos para ellos utilizan las estaciones meteorológicas de las redes de la administración estamos llevando a cabo un proyecto con el SEAR de la Rioja y con la comunidad regante del Zarratón en el que puedo pasar la siguiente incluso es una la siguiente por favor sí es una APP destinada al regante y a asesores de los agricultores en los que hemos aprovechado que en una comunidad de regantes ya se conocen las entradas de agua en la parcela porque se sabe los riegos que se da cada vez que el agricultor pide el riego sabemos los metros cúbicos que se utilizan en cada postura de riego sabemos también porque se instalan pluviómetros bastantes dentro de la comunidad regantes por eso de que en verano las lluvias a veces son tormentas que llueve más o menos a pocos metros o a pocas centenares de metros de forma que también conocemos con exactitud las lluvias que ocurren dentro de la parcela y al mismo tiempo nos utilizamos las estaciones meteorológicas del SEAR para conocer los consumos del cultivo en base a eso lo que hacemos es que el agricultor no tiene que meter absolutamente ningún dato cosa que antes era muy complicada por esa disciplina que hablamos sino que es el propio telecontrol de la comunidad regantes el que vuelca los datos de riegos y lluvias y el SEAR vuelca los datos de consumos a partir de ahí el agricultor pasamos a la siguiente en esa app lo que ve es precisamente cómo transcurre el balance de agua lo primero que ve en ese círculo es las parcelas que tiene en un estado o en otro en estos cuatro cilindros que mostramos aquí el agricultor ve rápidamente en qué situación está cada una de sus parcelas y en base a eso ya decide y toma una decisión de riego pasamos a la siguiente y luego una cosa en la que llevamos trabajando ya unos cuantos años desde el año 2014 es en todo el tema de eficiencia energética y riego solar el sector de la remolacha al igual que otros sectores de la agricultura nos hemos dado cuenta de que o cambiamos el modelo energético que tenemos en la actualidad o hay amplias zonas donde lo vamos a tener muy complicado y estamos pensando sobre todo en las zonas de sondeo de Castilla y León y también de otras zonas en la zona mediterránea muchos sondeos muy profundos etcétera el modelo que tenemos pensamos que está absolutamente obsoleto y que no es capaz de responder a los retos de competitividad y sostenibilidad normalmente son normalmente son sondeos a 100 a 150 200 metros de profundidad el coste no las anteriores por favor si el coste es muy alto en el caso de la remolacha en sondeos estimamos que un tercio de los son debidos al coste de la energía eléctrica o diésel que utilizamos para sacarla para sacar el agua de profundidad y eso nos hace pensar que tenemos que buscar otros sistemas porque si no ese coste energético alguien lo tiene que asumir dentro de la cadena de producción agroalimentaria o lo asume el agricultor o lo asumen las industrias teniendo que pagar más caro la materia prima vamos a enlazar con el vídeo que tenemos ahí abajo a ver si es posible que lo veamos en la anterior José Manuel perdona pero es que llevamos ya 8 minutos de atraso deberíamos ir acabando había dicho 6-5 acabamos ahí 10 no te preocupes yo llevo 4 minutos y el vídeo de dudas solo 2 con eso acabo si lo que pasa de verdad pero entonces cerramos en esta diapos si no solo dura 2 minutos si lo que pasa es que de verdad esto deberíamos haber cerrado hace 8 minutos están yéndose los asistentes creo que deberíamos los asistentes van a recibir la presentación después no hay ningún problema lo pueden ver pero por favor es la base de toda la presentación es ese vídeo entonces yo te rogaría que por favor lo pusiera y solo dura 2 minutos ya José Manuel discúlpame pero es que os lo hemos comentado desde el inicio que íbamos muy ajustados de tiempo que tenemos que cumplir y llevamos y es que os parece de verdad es que va el problema es lo que te he comentado antes que para cómo nos suele dar problemas de conexión los vídeos es lo que te comentaba ya probé más pero lo quitamos no hay problema son solo 2 minutos lo pasaremos lo vamos a compartir después no hay problema con eso te parece termino con ese vídeo y ya no contamos nada más es el resumen de todo por eso te lo digo si es que va a decir más ese vídeo en 2 minutos que yo en todo el tiempo que pueda estar le acabo de dar pero estás viendo que el problema es un problema de conexiones que esto tarda por experiencia siempre tarda no se está conectando bueno pero se tendrá que conectar ¿no? esto es en YouTube no tiene nada sí José Manuel pero estamos habéis visto desde el inicio que tienen ciertos problemas las conexiones y estamos de verdad 10 minutos por detrás le estoy dando y continúas sin cargarse ¿estáis viendo? dale la siguiente y ya está sí yo ahora lo que veo no tiene nada que ver con lo que es un poco desastre ¿no? a ver yo lo que veo ahora no tiene nada que ver con la presentación mía ¿no ves a la eficiencia energética? no yo veo aquí Borges finca cantillana finca cantillana pues esto es porque al intentar saltar en YouTube se me ha ido de a ver bueno en cuanto sigo hablando si te parece continúa bueno ya la tienes ahí pínchala sí vamos a ver nosotros mediante finalizamos por favor ¿sí? ¿sí? ¿puedo hablar? sí, sí pero finalizando por favor bueno pues finalizamos y lo dejamos ya si te parece si si no hay tiempo pues yo es que tampoco puedo hablar si no hay tiempo lo dejamos y ya cada uno que pueda consultarlo si le parece ¿no quieres lanzar un mensaje final de resumen de esta parte? bueno pues que para nosotros la competitividad y la sostenibilidad se debe basar en el cambio del modelo energético donde conseguimos ahorros de un 80% en el coste de la energía en nuestro caso pasamos de 1.000 euros a 200 euros por hectárea y año conseguimos una disminución de las emisiones de de gases de efecto invernadero producidas por por la combustión del diésel del 100% aproximadamente esto significa bueno pues pues en una instalación por ejemplo de 100 hectáreas pues viene a suponer del orden de 120 toneladas de CO2 al año y conseguimos un ahorro de agua de entre un 20 y un 30% monitorizando los contadores y haciendo la programación de riegos en base a los satélites que ha expuesto antes mi compañero a la utilización de drones y a la utilización del balance hídrico automatizado en 2014 hicimos la primera instalación sobre 100 hectáreas regadas completamente con energía solar en estos momentos en el año 2020 en parcelas de remolacheros tenemos del orden de 80 instalaciones eso hace un total de unas 7.000 hectáreas regadas desde sondeos de 100 metros de profundidad o más con la ayuda exclusiva de la energía del sol y creemos que es la vía por la que tenemos que seguir avanzando para conseguir la competitividad y la sostenibilidad en el regadito especialmente en las zonas de sondeo siempre por supuesto buscando el ahorro de agua y la conservación del recurso a largo plazo para eso ponemos en marcha todo tipo de sistemas de monitorización y de recomendación de riego al agricultor efectivamente si podemos hacer una instalación de energía solar que tiene una vida útil de 25 años tenemos que pensar en mantener esa instalación de forma viable durante muchísimas gracias José Manuel no hay tiempo para preguntas hay una pregunta que pasaremos en concreto es para para Antón y Suez te la pasaremos y te la y responderemos a la persona vale yo os quería agradecer a todos hay una cosa así como conclusión un último minuto lo primero agradecer a todos los asistentes a los ponentes por supuesto y a los asistentes vuestro tiempo y compartir estas presentaciones me congratula que veo que en todos los casos habéis hablado de agua por supuesto pero el agua como link a todos los otros elementos del ámbito de la sostenibilidad porque ahorrar agua implica también ahorros en energía etcétera con lo cual me ha gustado mucho que todos hayáis hecho una reflexión de forma general por lo tanto agradecer a Suez a todos los asistentes pero sobre todo a Suez Paloma Borges y Azucarera el hecho de haber compartido vuestras buenas prácticas como os comentábamos perdonad por el tiempo pero ya habéis visto que nos hemos extendido compartiremos la presentación y estará disponible online con lo cual el que lo desee puede entrar en más detalle muchísimas gracias a todos vale muy bien hasta pronto gracias gracias